¿Por qué me gusta la pesca con mosca? Es una pregunta que recibo muy a menudo y que a menudo respondo de la siguiente manera. Volvamos el tiempo atrás, unos muchos años. Cuando yo inicié a pescar, inicié obviamente con equipo convencional. Inicié pescando lobina, ya más en forma, porque de chica pesqué, pero ya más en forma fue la lobina. Y de ahí, bueno, pesqué a Simapán, pesqué algunos otros lagos locales de donde yo vivía. Y después conocí a Juan, mi actual esposo, y él fue el que quiso enseñarme este estilo de pesca. De hecho, el primer regalo de navidad que él me dio ya como novios fue un equipo de Fly y me dijo que me iba a enseñar a pescar con Fly. Esos primeros casteos horrorosos con la línea enredada en los pies, dándome moscazos por todos lados, tirando la línea atrás y adelante, me hicieron pensar que nunca lo lograría. Sin embargo, con muchísimos, muchísimos años de práctica, muchísimas correcciones, pues ya he logrado dominarlo hasta cierto punto. Siempre hay cosas que mejorar, pero el pescar con Fly me ha dado la oportunidad de pescar muchas especies que yo he disfrutado muchísimo. ¿Por qué con Fly? Bueno, tan sencillo como esto. Desde el casteo, desde el enganche, hasta la pelea es un reto. Lograr posicionar la mosca en el punto exacto donde tiene que caer, ser preciso, ser exacto, caer de la manera correcta, trabajar la mosca en la manera correcta, lograr un enganche correcto y después disfrutar la pelea piel a piel, mano a mano, es lo que me hace amar este estilo de pesca. Hay especies como el sábalo, por ejemplo, que en muchas ocasiones lo pescas a pez visto, que tu tiro tiene que caer exactamente en donde están ellos, de la forma en que lo están tomando, y cuando logras hacer ese tiro perfecto y cuando empiezas a trabajar la mosca, la adrenalina se te dispara muchísimo. Como saben, el equipo de Fly, en estas pequeñas especies, el carrete eres tú. Yo normalmente los peleo con la mano, no utilizo el carrete más que para almacenar la línea, y estar sintiendo la fuerza del animal en la mano y que tú seas el freno hace, desde mi punto de vista, que la pelea sea más pareja. Sentir la fuerza de un tucunaré con la mosca, una payara, que son los que les dicen peces vampiro, que tienen los dientes tan filosos. Lograr que esa captura no te rompa la línea y tenerla finalmente en tus manos es un reto mucho muy grande. Yo siempre les digo, ya que pruebas cualquier especie a Fly, es difícil volver atrás. Siempre quieres seguir probándote más y más. Como les comento, todo es un reto y no hay nada que la práctica no pueda ir perfeccionando. Finalmente, es un estilo de pesca que me recuerda más los inicios del ser humano. Es un poquito más primitivo, si se puede llamar de esa manera, espero no ofender a nadie, pero yo lo siento de esta manera y es por eso que me hace sentirme más en contacto con la naturaleza. Hay muchísimos escenarios donde puedes disfrutar la pesca con mosca, desde un río metido en un bosque o en una sierra, estar caminando a corriente o a contracorriente del río, hasta meterte a lagos helados en Patagonia o simplemente disfrutar de la selva en toda su intimidad. Es un contacto bien directo. No estoy diciendo que con los otros estilos de pesca no se sienta de esta manera, pero definitivamente yo sí lo siento muchísimo más con la mosca. Ahora, si te aventuras aún más como yo al principio a atar tus propias moscas, pues imagínense que la satisfacción es muchísimo más grande, ya que tú ataste tu propio señuelo, casteaste de manera correcta, enganchaste de manera correcta, peleaste de manera correcta y el trofeo es ese pez que logras tener en tus manos. Si no lo has intentado, te lo recomiendo ampliamente. Sin duda alguna, en Anglers Tienda de Pesca te pueden asesorar en todo lo que tú necesites. Te voy a dejar la información en la descripción del vídeo por si te interesa practicar este estilo de pesca y de todas maneras cualquier duda que tengas o comentario, no dudes en dejármelo aquí abajito. Intenta la pesca con mosca. Te juro que cualquier especie que hayas pescado con equipo convencional a fly te vas a ver mucho mejor. Nos vemos en el agua. Bye.